El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranco Bermeja, Alexander Díaz, habló en enlace Radio 6AM de lo que fue el presunto robo a una ambulancia de la entidad durante este fin de semana, mientras fue llamada para atender una emergencia. Nos solicitan un servicio de ambulancia, vamos al barrio Los Alpes, se hace la valoración de esta persona, se revisa en ese momento una hermana que se encuentra embarazada, solicita también que se revise médicamente. Y están valorando la embarazadita cuando el señor se para del sitio, pero se voltea a mi tripulación y mira, pero no sucede nada, cuando a sorpresa esta persona se monta a nuestro vehículo y arranca con la ambulancia. Al momento de observar que la ambulancia era conducida por un desconocido, unidades de la institución llamaron a la policía que en conjunto a taxistas de la ciudad se inició una persecución y se ha retenido el vehículo. Inmediatamente le damos informe a la autoridad competente, que es la Policía Nacional, ellos nos informan que la deben pasar cerca del CAI del Boston, nosotros también reaccionamos con otra maquinaria nuestra, pero aquí el tema era que la persona iba escuchando en nuestro radio y en la misma ambulancia todo lo que estaba haciendo, pero feliz término y gracias a toda la labor oportuna de la Policía Nacional y en los señores taxistas, la ambulancia pudo ser retenida, digamoslo así, cerca a la Polipolvo. Nosotros no podemos decir, se intentó, lo que sí es que la misma autoridad, la policía, lo vio pasar por el CAI del Boston, deducimos de pronto que iba hacia afuera, pero volteó por terrazas del puerto, salió cerca a la cancha Polipolvo y por allí fue retenido por parte de la autoridad. Según el comandante, este momento para la misión médica fue preocupante y hace el llamado a la comunidad para que se respete su labor. Que respeten por favor la misión médica, nosotros estamos para servirle a toda la comunidad 24 horas, nosotros no nos levantamos pensando en hacerle daño a absolutamente nadie, sino en servirle a la comunidad al distrito de Arranca de Reja, esto es una noticia que... Ante esta situación se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes. Ante esta situación se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes.